¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a un gran historiador de arte, un gran escritor, filósofo, maestro, investigador, pues una persona muy especial en el mundo del arte que es Jorge Juanes. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias a ti, Mercedes, por invitarme. Y vamos a platicar de una exposición única, realmente única, que se presenta en la Ciudad de México, que es la exposición de vanguardia rusa, el vértigo del futuro. Se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el próximo año, enero del año que entra. Es una exposición cuyo concepto curatorial es de Sergio Raúl Arroyo y la coordinación general de Miguel Fernández Félix, que es el director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Jorge, cuéntanos qué es esto del vértigo del futuro que generaron las vanguardias rusas y cómo transformaron la visión que un pueblo tenía de sí mismo y el mundo del arte de esas épocas de 1910 a 1930 que abarca la exposición y todo ese periodo artístico tan fundamental en la historia de la humanidad. Bueno, mira, yo creo que la exposición efectivamente es un parteaguas. Hasta no me alcanza la memoria. Creo que solo ha habido una exposición más o menos completa sobre el periodo de las vanguardias, que fue una exposición sobre el expresionismo alemán. Pero dentro de lo que son las vanguardias, creo que la vanguardia ruso-soviética, que de eso se trata en la exposición, es la más polivalente, es la más compleja y tiene una especificidad que no tiene ninguna otra vanguardia, que es una vanguardia que surge, se desarrolla, se despliega paralelamente a un proceso histórico revolucionario, que es la revolución bolchevique, la revolución rusa, la revolución de octubre. Entonces, juntan dos proyectos de revolución, la revolución artística, radical, y la revolución política. Y la revolución quizás también emotiva, filosófica del concepto lino, porque era la primera guerra mundial. Filosófica, una revolución total en todos los aspectos de la vida, un intento de acabar con lo viejo y de una especie de rejuvenecimiento de la historia, radical, de borrar todos los clichés, los domas, los pesos muertos que han sido heredados, sobre todo en una sociedad como se sea rusa, que padece un atraso, llamámosle así, en cuyo interior no había habido esos shocks, esas sacudidas que se han venido dando en el desarrollo de la modernidad europea. Hay manifiestos, hay distintas tendencias y corrientes, constructivismo, cubismo, abstracción, figuración, hay de todo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay esa enfermesencia donde todos los lenguajes son posibles y todos se cuestionan? Exactamente. Originalmente, como sucede en el conjunto de las vanguardias europeas, originalmente la vanguardia rusa se monta sobre la experiencia de las vanguardias antecedentes, sobre la experiencia del cubismo, básicamente sobre la experiencia del futurismo. El cubismo tomará la revolución que hace el cubismo en las estructuras morfológicas, constructivas en la plástica y en la pintura. Y del futurismo, su llamado a hacer un arte que corresponde a los tiempos modernos. La modernolatría futurista, de poner en jaque todo el pasado. Sobre esas dos fuentes y esos dos afluyentes empieza a marchar la vanguardia rusa, que a su vez ya tenía algunos antecedentes originales propios, como el caso de Kandinsky. Lo que pasa es que Kandinsky, sobre todo, va a trabajar mucho en Alemania. Y entonces empiezan a surgir propuestas que son una lectura creativa de esas vanguardias, pero que a su vez ya son una proporción original, como es el caso del rayonismo, con Lario No, con Goncharova. Y en ese movimiento se da ya una aportación propiamente de la vanguardia rusa, que es el arte no objetivo, que es una propuesta de Malevich, y paralelamente la propuesta de la cultura de los materiales de Tatlin, con los esquineros, los contrarrelieves matéricos. En un momento en donde ya no hay materiales consagrados en el arte, donde el arte se ha abierto a todos los materiales, cualquier material es digno del arte. Entonces, sobre Malevich y sobre Tatlin, son dos pilares a partir del cual hay ya una originalidad y ya un punto de partida propiamente ruso. ¿Esto qué aporta para la vida cotidiana de las personas de esa época que efectivamente quieren construir un mundo mejor con otra aspiración? Porque, por ejemplo, también hay todos estos videos que muestran todo el proyecto arquitectónico y además también la exposición incluye obra arquitectónica, porque hay que mencionar, y es muy importante que el público lo sepa, que es la primera vez que se reúne esta calidad de obra de tantos museos e instituciones culturales de Rusia. O sea, realmente es un esfuerzo que hay que sobresaltar o sobresalir, perdón, en esta conversación. Pero hablando de esa aspiración a una vida diferente y hablando también de obras emblemáticas, ¿qué podrías decirnos al respecto de...? Yo te podría decir al respecto que ahí hay un... con la revolución se da un giro en el arte, en el sentido que el arte deja de ser contemplativo y pasa a ser constructivo. El arte se implica en la construcción de un mundo nuevo. El artista abandona, ¿verdad?, su aura, su pedestal, su distanciamiento de la realidad y se incorpora en el proceso de la revolución desde la perspectiva artística de vanguardia. Es el momento soviético del arte. Ya cuando estamos ya en la Unión Soviética y los artistas coinciden, más que coincidir con el partido, coinciden con los soviets. Eso es un problema que se ha estudiado poco, que son las organizaciones obreros, campesinas, que se manifiestan a través de asambleas. Y los artistas hacen un poco lo mismo. Forman grupos, grupos de trabajo, ¿no? Y entonces empiezan a tratar, ¿verdad?, de construir un arte, porque tú has hablado de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, que va a ser muy importante, una construcción arquitectónica al servicio del conjunto del pueblo. Y esta vanguardia, ¿cómo transforma la vida y la historia del arte? A partir de ese futuro que se cuestionan los rusos, ¿qué aportación tienes en la historia del arte? Radicalmente, radicalmente, porque precisamente parecería incompatible el engrane entre el arte de vanguardia y un proceso de revolución que viene desde abajo, ¿verdad? Entonces, este encuentro, ¿no?, este encuentro complejo se da plenamente. Y en ese sentido, los artistas diseñan vajillas, diseñan objetos, diseñan clubes obreros, diseñan... Es decir, diseñan espacios que va a ocupar, ¿verdad?, Juan Pueblo. Están pensando siempre, hacen carteles, el cine, el teatro, es decir, actividades en donde siempre se está pensando, y el referente último es justamente esos protagonistas del proceso revolucionario. Hay un encuentro, ¿verdad?, originalmente, que hace que progresivamente las propias masas protagonistas de la revolución vayan entendiendo y vayan familiarizándose y, en cierta medida, apoyando los procesos de construcción de un arte de vanguardia. Jorge, se nos termina el tiempo y hay mucho que decir de esto. Pero si pudiéramos concluir, te voy a hacer esta pregunta, a ver, ¿qué te sugiere? ¿Se salva uno de ese vértigo del futuro y qué influencia tuvo eso en el arte en México? Bueno, mira, yo más que vértigo del futuro hablaría del vértigo de la modernidad. La modernidad es la que nos hace, la que habla por nosotros, la que nos totaliza y la que define el destino del mundo actual. Es un vértigo de un mundo, ¿verdad?, que a veces no comprendemos, que nos hace y que hace de nosotros lo que quiere. Yo creo que ese vértigo, esa modernolatría de la que participan las vanguardias artísticas, de la que participa el partido bolchevique, envuelve el proyecto conjunto político y artístico. Hay que tener en cuenta que en México la emergencia de las vanguardias va a ser perdida. Y diríamos yo en los años 40, ¿verdad?, hay ya brotes fuertes que están un poco asfixiados, ¿no? Y en los años 50 por fin estalla aquello que no podía ya detenerse, controlarse. Y bueno, de ahí hasta la fecha, pues México sí se incorpora de un modo radical y amplio y polivalente a la aventura del arte contemporáneo. Porque finalmente estamos hablando de una aventura, de una aventura apasionante. Y yo diría algo contra opiniones que escucho. Yo diría que el siglo XX es de los siglos más importantes en la historia del arte. Es de los siglos donde mayor número de proposiciones y de propuestas se han realizado a lo largo de la historia. Es un fenómeno que hay que estudiar. Pues ya tendremos, espero, ocasión de reflexionar más a fondo sobre todos tus comentarios porque verdaderamente nos abres una ventana a un conocimiento distinto sobre esto de las vanguardias y del arte ruso. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Yo simplemente reitero, no se pierdan la exposición, por favor, vayan a la exposición. Una y otra y otra vez. Claro, yo te agradezco mucho esa invitación y yo también me sumo a tu entusiasmo y a tu pasión por esta muestra que verdaderamente es única en México. Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.